Muy buenas, estamos en ProCiclingManager 2015, campeonato nacional de Colombia. En este solamente hay una prueba en ruta. Veis que el final es media montaña, tenemos unos 5 puertos ya. Acabamos de subir el primero. Nos hemos metido una escapada, somos 5 corredores. En las carreras que hay muy pocos corredores, hay campeonatos nacionales donde no hay muchos corredores. Es muy fácil que llegue la escapada. De hecho, hemos estado avispados, no hemos metido en la escapada. Somos 5, aunque estamos continuamente atacando. Ya llegamos a los últimos 36 kilómetros, estamos en los momentos más importantes de la carrera. Y vamos a estar ya pendientes de lo que pasa. Aunque ya os digo que ya empiezan los ataques. Todos somos muy buenos en media montaña. Nos defendemos bien. Pero tenemos posibilidades de ganar, ¿eh? Aquí el tema está en que el problema... Es que soy yo el que está haciendo los ataques y me estoy desgastando. Ese es el problema. Me están atacando por todos lados porque piensan que soy el más... En teoría, soy el más fuerte. Estoy corriendo con BMC. Y en el campeonato de Colombia estoy corriendo con Darwin Atapuma, que es el único colombiano que hay en BMC. Así que no tengo equipo. Estoy corriendo solo con él. Y el problema es el que os digo. Están atacando continuamente y no salen a pillarlo. Me dejan a mí a cagar yo el trabajo. Así que tengo que ir desgastándome yo tontamente. Y ese es el mayor peligro de... De esta carrera. ¿Veis que hay rampas muy importantes? 12% Fijaos, ¿eh? Cómo se ve el desnivel. ¿Veis? Están continuamente atacando y yo... Tengo que hacer el esfuerzo porque no salen, tío. Soy yo el único que tiene que salir porque los demás pasan. Pero vamos, olímpicamente pasan. Y dicen, ¿tú tienes más en media montaña? Pues venga. Tú estás en BMC, venga. Sal tú... Te vamos a atacar por todos lados. Vamos a pillar ahora el avitallamiento. Aprovechando. ¿Veis? Fijaos, en cuanto... A ver si te haces ahí va alguien. Es que no va nadie, tío. Es que no va nadie, ¿veis? No va nadie. Tengo que ir yo. Voy detrás de Bolívar. Mapo, ha venido fenomenal. Lo de Bolívar. No voy a salir. Y ahí simplemente a esfuerzo. A ver si pillo a... A Parra. Vale. Ahí está. Mira, otro le va a atacar. Verá, verá. Lo estoy viendo venir. Para que empiece el desnivel. ¿Veis? Parra, parra. No vea el tío, ¿eh? No dejarlo, tranquilo. No sé de dónde sacar energía. Ahí sí tengo, ahí sí tengo que ir. Estoy arriesgando un poquito, dejándolo. Porque mira, Parra ya está bajando. Venga, tengo que meterle un poquito de esfuerzo. Porque si no, ya... Se me van. Me la estoy jugando, ¿eh? Bastante. Venga, vamos. Es que no me finí un pelo. Yo no sé de dónde saca la fuerza el Parra, eso. En serio. Bueno, pues no me pego el calentón. Mira, vamos a pillar al pelotón. Vamos a doblar. No sé si al pelotón, si al pelotón creo que es. O un grupo. Eso es lo que tiene. Hay campeonatos nacionales que son muy... Que son muy limitados en cuanto a participantes. Vale, ¿se ha quedado uno ya? ¿Dónde está el cuervo? Un momentito, vamos a ver una cosa. Vale, 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 vale. Queda una subidita. Pues ahí va a ser nuestro momento. Tenemos que estar pendientes porque... Tenemos que darle al gel. Ahora, me molaría que no atacase ninguno. Como ataque Barra... Es que ya vamos. Vámonos con Bolívar. Venga, tranquilo, tranquilo. Venga, vamos a darle al gel ya. Ahora cuando entramos en ciudad, pues ahí tenemos que atacar. Uf, qué fuerte ha sido el calor. Esperando, esperando, esperando. Ahora. Venga, vamos, que lo tenemos. Pasamos al pelotón doblado. Lo tenemos fácil, creo. Y viene por detrás, pero... Vamos a ganar, vamos incluso a... A celebrarlo. Y bueno, hemos ganado el campeonato de Colombia con Darwin. Estamos en los campeonatos nacionales de Australia. Solamente se disputa la prueba en ruta. Veis que me he elegido el equipo I am Cycling. Voy a disputarla con... Housler y Tomer. Housler, a pesar de que es un sprinter... Viendo que es una etapa más bien de media montaña como la de Colombia. Vamos a intentarlo con Housler. ¿Por qué? Porque si él sube el último puerto, él tiene 72 en colina. Puede subir, es posible. O puede que no. Si hay ataque, es complicado. Y luego ya en el descenso y en un hipotético sprint, puede ganar. No obstante, también voy con Tomer, que lo he metido en la escapada. Lo veis aquí en una escapada de tres corredores. No obstante, no me ha ayudado en nada. He estado yo solo, trabajando, tirando yo. Hemos llegado hasta seis minutos. Pero los demás han pasado. Y yo he dicho, pues mira, yo también paso. No vais a ganar gracias a mí. Y he dejado de tirar. Ahí están ya un minuto. Mira, vamos a mandar a Housler a por avitallamiento. Y ya cuando los cojan, pues pongo a Tomer a ayudar a Housler. Y fuera. Porque en un minuto, quedando todavía todo esto, 23 kilómetros, no es tontería salir con Tomer. Porque no es tampoco un corredor. Estoy cansadito, además. No obstante, quiero subir a Housler. Un poquito más. Veis que está aquí Ulrika Green Age tirando. Entramos aquí a Docker y a Simon Clark. Dejamos aquí tranquilo a Housler. Y ahora cuando cojan a estos, pues... Pongo a ayudar a Fijaur y a Riney tirando ahí como loco para cogerlo. Subirlo y cuando contacten, pues ya... Lo mando a que proteja a Housler. Dale, ya está. Ahí está. Ya tenés cuidado porque pueden atacar. Quedan 20 kilómetros y fijaos... El recorrido. Nosotros vamos a estar tranquilos. Si vemos que... Fijaos como está controlando la etapa Ulrika Green Age. Se nota que un equipo australiano y está en el campeonato de Australia. Vale. Nos interesa que no haya ataque. Que Tomer pueda subirme bien... En la... En el puertecito. El puertecito se llama Bunny Jong. No. Bunny Ong. Lo pone aquí. Esto es nuevo de este año. Que te pone el nombre de los puertos aquí en la zona esa de... Cuando te estás acercando. Bueno, ahora comenzamos a subir. Qué miedo me están dando Ulrika. Es que están controlando pero a la perfección. Tiene corredores buenísimos. Fijaos. Tiene también a Cameron Mayer. Que es muy bueno. También a Simon Clark. Que también puede poner problemas en el sprint. Venga, estamos subiendo. Vamos a darle un poquito de... Mira, 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 mira. Lo sabía que os había dicho. O sea, encima han salido de dos en dos. Vamos, vamos. Ay, me está costando muchísimo. ¿Veis? Por la media montaña le cuesta mucho a Hussler. Ay, esto era de Ulrika. Así es que estaba claro que le iba a ganar Ulrika. Ya van controlando la etapa toda la carrera. Y son muchos. Traen todo el equipo entero. Lo tienen hecho. Pero bueno, vamos a ver si... Tampoco puedo disputar del pelotón. Porque... Fijaos lo que tengo de energía. Bueno, vamos a darle ya. Si total, vamos a ver quién gana. Clark. Quedan bastante mejor el sprinter. Bueno, estaba claro que Australia iba para Ulrika Green Age. Claramente. Nosotros lo hemos intentado con Hussler. Pero bueno. Finalmente hemos quedado cuartos. Esto ha sido el campeonato de Australia. Y hasta la próxima. Chau. Chau. Netanyahu. Qué bien.